Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este youtuber colombiano que se llama Carlos Acevedo y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes recuerden que este es su canal yo solamente hago los vídeos ustedes mandan a qué youtuber quieren que atraigamos acá a mi canal y bueno en esta ocasión le tocó el análisis a Carlos Acevedo y bueno ellos o él tiene al día de hoy más de 884 mil suscriptores yo por mi parte le voy a sumar una suscripción más para apoyarlo para que lo más pronto posible alcance el millón de suscriptores y bueno si no lo conocen los invito a que conozcan su canal está muy interesante muy entretenido ya tuve la oportunidad de ver algunos vídeos en mi celular y la verdad que muy interesante es bastante risa y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están haciendo estas excelentes recomendaciones vamos a comenzar con el análisis recuerda que aquí en este canal en estos vídeos no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito si no te digo el por qué gana en tal cantidad aquí podemos apreciar que Carlos acaba de subir un vídeo apenas hace 4 horas y ya tiene más de 95 mil visualizaciones este otro lo subió hace 4 días se llama mi mamá adivina si mi mamá adivina gana dinero con más de 200 mil reproducciones broma de terror con más de 468 mil reproducciones hace una semana gracias por el apoyo con más de 176 mil visualizaciones también hace una semana le hicimos pasar pena a mema en la calle con más de 192 mil le hice el desafío de la cerveza a mi mamá con más de 335 mil reproducciones reto a mi mamá con vasos de agua con 227 mil reproducciones hace dos semanas preguntas a mi mamá con más de 389 mil Mau se cayó con más de 450 mil asustando a mi familia con más de 262 mil visualizaciones hace una semana la verdad que lo que me gusta que involucra muchísimo a su mamá la verdad que no cualquiera involucra a sus padres en los vídeos y bueno es por ello que ha tenido muchísimo éxito aquí podemos apreciar que él comenzó apenas hace tres años su primer vídeo se llama en santa marta y dura apenas 19 segundos y tiene más de 250 mil reproducciones su segundo vídeo se puso a llorar con más de 347 mil su tercer vídeo que dura apenas 11 segundos un pequeño susto con 377 mil mi madre celebrando el regreso del cúcuta con 455 mil reproducciones mamá perdí el año con más de 595 mil visualizaciones hace dos años cuando se te daña el polvo con más de 612 mil reproducciones embaracé a mi novia broma a mis papás con más de 357 mil reproducciones llueve en las amazonas con más de 105 mil reproducciones recopilación con más de 293 mil mejores vídeos graciosos con más de 1.1 millones de reproducciones y bueno así es como comenzó el canal Carlos y bueno ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y bueno aquí podemos apreciar que su vídeo más popular tiene un año con más de 10 millones de reproducciones videollamada con cristiano se la creyó mi mamá le hizo una broma a su madre y bueno aquí podemos ver que su vídeo su segundo vídeo más popular tiene 6 millones de reproducciones no la supe hacer y bueno tiene un año también el vídeo está temblando con 5.6 millones hace un año broma a mi mamá con CD con más de 4 millones hace 8 meses me lo trocuté con 3.8 millones hace 11 meses la verdad que le hace muchas bromas a su mamá le regalé un cel a mi mamá 3.6 millones hace 10 meses yo creo que no podría ser menos un celular yo le regalaría más que eso pero bueno broma a mi mamá me metió el dedo con más de 3.5 millones hace un año broma a mi mamá en la cuarentena 3.3 millones de visualizaciones hace un año casi le da un infarto con 2.9 millones hace un año y broma a mi mamá no salió como pensaba con 2.8 millones de reproducciones y bueno la verdad que me da muchísimo gusto que involucre a su mamá en los vídeos y bueno que yo creo que le ha resultado y bastante bien ahora vamos a ver cuánto está ganando aproximadamente Carlos Acevedo y bueno antes de que les diga cuánto está ganando los quiero invitar a que se suscriban a mi canal que no solamente vean mis vídeos a que me apoyen a que me dejen algún comentario alguna recomendación que activen la campanita de notificaciones y bueno antes de hacer el cálculo también les quiero recordar mis queridos youtuberos que el cálculo que hago es mera especulación no quiere decir que sé exactamente lo que está ganando en esta ocasión Carlos Acevedo sino simple y sencillamente es desde mi particular punto de vista lo cual no quiere decir que sé exactamente lo que esté ganando al día de hoy Carlos Acevedo pero bueno dicho lo anterior aquí podemos apreciar que él en su canal después de tantos bueno de sus años que lleva trabajando en youtube tiene 153 vídeos tiene 884 mil suscriptores tiene más de 171 millón de reproducciones el país donde se creó el canal es en Colombia y bueno les mando un cordial saludo a mis hermanos colombianos desde la ciudad de México mis queridos parceros y bueno aquí el tipo de canal es personas se creó el 22 de agosto del 2017 quiere decir que dentro de poco cumple el canal 6 años pero no quiere decir que sé exactamente perdón 4 años 6 y 4 años perdón me estaba equivocando me distraje un poco pero bueno 4 años y bueno aquí podemos apreciar que su canal se encuentra en el ranking 235 en Colombia y bueno aquí podemos apreciar también mis queridos youtuberos cuál es el comportamiento en relación al número de suscriptores y aquí ha tenido altas pero ahorita ha venido bajando aunque en el último periodo ha subido en un 14.3% lo cual le ha dado que tenga en los últimos 30 días 32 mil suscriptores yo creo que es un número bastante aceptable y bueno con relación al número de visualizaciones también ha bajado en los últimos 30 días ha bajado el 11.6% y bueno nuevamente aquí les hago un llamado a que conozcan su canal de Carlos Acevedo la verdad que está muy interesante sumamente recomendable y bueno que lo apoyemos también para que su canal vuelva a retomar en cuanto al número de visualizaciones y al número de suscriptores se vaya más hacia arriba y bueno aquí podemos apreciar que aunque haya bajado el 11.6% en relación a las visualizaciones en los últimos 30 días tiene más de 6.8 millones de visualizaciones la verdad que es un número bastante interesante tomando en consideración que no tiene ni un millón de suscriptores y el número de visualizaciones es aproximadamente 7 veces más el número de los suscriptores que tiene quiere decir que sus suscriptores ven más de un vídeo normalmente y bueno eso es muy bueno para su canal y bueno vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos sin antes nuevamente recalcarles que la información que yo les muestro en relación al cálculo es mera especulación y bueno ya ingresé acá el número de millones que ha tenido en los últimos 30 días y bueno este número lo vamos a dividir entre mil mis queridos youtuberos perdón porque les recuerdo que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se divide entre mil ahora nos da 6.852 lo vamos a dividir ahora nuevamente entre dos tomando en consideración que probablemente Carlos Acevedo no esté monetizando todos sus vídeos y me refiero a este miren por ejemplo estos que probablemente no estén monetizados que porque duran muy poquitos o no sé a lo mejor no estén monetizados pero bueno a eso es lo que me refiero cuando lo divido entre dos le vamos a dar igual o bien que yo como usuario solamente vea la mitad de los vídeos o bien la mitad de los anuncios es por ello que se divide entre dos y ahora este número lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos youtuberos que el cpm es lo que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y va a depender mucho en donde se haya creado el canal por ejemplo este canal es creado en colombia seguramente mucha gente lo ve obviamente en colombia en venezuela en perú en argentina en chile en méxico en eeuu entonces va a depender de esos factores también que tan atractivo sea el canal para los anunciantes entonces teniendo en consideración los puntos anteriores probablemente recuerden que es mera especulación su cpm ronde los 3.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas entonces lo vamos a multiplicar por ese número le voy a dar igual y bueno según mis cálculos carlos acevedo estaría ganando alrededor según mis cálculos alrededor de 11.991 dólares al mes por tener más de 6.8 millones de visualizaciones aquí lo que tenemos que hacer es una validación para que ustedes no crean que este número no es real aquí lo que tenemos que hacer mis queridos amigos es que verifiquemos que este número sea mayor a estos 1.700 dólares que nos dice el portal de social blade que es lo mínimo que puede ganar él con este número de visualizaciones y como máximo 27.400 dólares aquí como podemos observar este número se encuentra es mayor a 1.700 y mucho menor a los 27.400 es decir se encuentra por debajo de la media muy por debajo de la media entonces probablemente sea lo que esté ganando este creador de contenido por tener más de 6.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días obviamente se aumenta el número de visualizaciones van a aumentar sus ingresos o en caso contrario de disminuir van a disminuir sus ingresos entonces teniendo en consideración lo anterior lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos porque les recuerdo que este canal está creado en la Ciudad de México y es por eso que hablamos en pesos mexicanos y bueno en pesos mexicanos mis queridos amigos serían alrededor de 245.952 pesos mexicanos la verdad que es un número bastante interesante pero obviamente se debe a que es un canal sumamente importante sumamente exitoso y es por ello que tiene estos ingresos aquí lo que tenemos que considerar independientemente en el país en el que se encuentre ya sea que gane en dólares en pesos mexicanos en pesos colombianos es que él tiene que pagar los impuestos independientemente en el país en el que se encuentre entonces lo vamos a convertir ahora a pesos colombianos para todos mis amigos que nos ven en colombia vean que aproximadamente él estaría ganando en pesos colombianos alrededor de 45 millones de pesos colombianos yo les pregunto a todos ustedes que están viendo este vídeo ustedes que harían con más de 45 millones de pesos colombianos la verdad que es un número bastante interesante y bueno también respondiendo a una de sus preguntas que me dicen que yo que gano con hacer estos vídeos obviamente yo también monetizo mi canal obviamente eso es obvio pero más que nada lo hago para que todas aquellas personas que están viendo estos vídeos se motiven miren aquí podemos apreciar él como comenzó él comenzó haciendo sus vídeos de segundos y al día de hoy miren lo que está ganando en pesos colombianos entonces amigos espero que les haya gustado este análisis recuerden que trato de ser lo más claro lo más preciso y sobre todo lo más transparente para que ustedes se motiven a crear contenido muchas gracias espero que les haya gustado el vídeo que si les gustó que me regalen un like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieran que traigamos aquí a mi canal y yo con gusto se los voy a traer para todos y cada uno de ustedes también no se les olvide ver cualquier otro de mis vídeos de los cuales están disponibles en mi canal y son más de 300 que tengo para todos y cada uno de ustedes muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!